En otros temas, instituciones del gobierno realizaron la firma de tres convenios con el Banco Mundial. El Banco Mundial reafirmó su respaldo a programas emblemáticos como la construcción de carreteras, proyectos de salud y regularización de la propiedad en Nicaragua, mediante la suscripción de un acuerdo de préstamo este lunes por el representante del Banco Mundial, Luis Constantino, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Nosotros celebramos hoy con particular relevancia la firma de tres convenios de préstamo entre el Banco Mundial y el gobierno de Nicaragua, cuyos objetivos se marcan en la nueva estrategia de alianza que tenemos con el gobierno del presidente Daniel Ortega y que fue respaldada hace pocas semanas por nuestro directorio ejecutivo. En total son tres préstamos por un monto de 145 millones de dólares, que servirán, por ejemplo, en salud, son 60 millones para fortalecer el modelo de salud y adquisición de vacunas para el diseño de un nuevo hospital departamental en el Triángulo Minero. Nosotros estamos muy contentos de esta buena noticia en esta semana de Pascua que estamos celebrando esta firma de estos convenios que va a fortalecer la ruta de la restitución del derecho a la salud del pueblo de Nicaragua. De igual manera se continuará el desarrollo de infraestructuras viales como lo son la carretera Macualizo-Santa María en Nueva Segovia y Cárdenas-Colón en Rivas. Van a significar importantes reducciones en el costo de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y en la mayor eficiencia y el aprovechamiento de todas nuestras capacidades económicas y sociales en estas importantes zonas de nuestro país. Pero también el gobierno ha destinado un monto de 50 millones para el fortalecimiento del derecho a la propiedad. Esto nos va a permitir a nosotros continuar con la masificación de los títulos, darle seguridad jurídica a aquellos pobladores que aún no gozan de su seguridad en la propiedad de su tenencia. Y para nosotros hoy, con esta firma del Banco Mundial, le decía Luis Constantín, este es su mayor evento de firma en los últimos tiempos, son 145 millones en un solo día. Definitivamente, la última operación de los últimos tres años fue una operación cerca de 550 millones de dólares que el Banco Mundial financió. Jared Clarsenteno, Multinoticias.